Esta es la parranda de los santillanos Viene saludando a nuestros hermanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres, en las navidades En estos días alegres Traemos la dotación A los hijos de Quisqueya Hermanos del corazón Virgencita de Antagracia Víbralos de todo mal A la tierra del merengue A la tierra del merengue Queremos felicitar Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Nuestra felicitación A la tierra del encanto Esa isla tan bendita Que todos queremos tanto Que siempre brille una estrella En ese cielo antillano Que viva Borinquenpeña Que viva Borinquenpeña Que viva Borinquenpeña Y todos los borinquanos Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Felicitaciones Felicitación a Cuba Esta parranda le brinda Tierra del sol y la rumba Y de las mujeres linda Y de las mujeres lindas 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 Deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades Amén